Sonoro Esto es Alimenta tu Mente. Come frutas y verduras. Hoy nos vamos a alimentar con Cassandra Clare. Cassandra Clare es el seudónimo de Judith Lewis y es autora de la famosa saga Cazadores de Sombras. Desde pequeña viajó por todo el mundo con su familia y eso la motivó a llevar siempre un libro bajo el brazo, algo que influenció su carrera por completo. Hoy la recordamos por esta frase. La vida es un libro y hay mil páginas que aún no has leído. Imagínate en esto. No te dice si tienes 10 años o 15 años o 30 años o cuánto. Te dice que la vida es un libro y que hay páginas que aún no has leído. Y seguramente esto te ha pasado en cantidad de veces. Te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Estar leyendo un libro y de repente decir Espérame, espérame, espérame. ¿En qué voy? ¿A qué hora pasó esto? No, 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 no. Déjame regreso. A ver, otra vez tal. Y lo vuelves a leer. Seguramente te ha pasado en muchas ocasiones echarle un ojito a las páginas de adelante y luego regresar. Y ojalá tengas el buen hábito de que algún libro que ya hayas leído alguna vez lo vuelvas a leer de lado a lado. Si has hecho esto último, te habrás dado cuenta de que había muchas cosas, había muchas páginas que no has leído. No significa que en la página 153 te la brincaste. Significa que la cuarta vez que lees la página 153 te dice otra cosa, como si estuviera escrita diferente. Nuestra vida es un libro. Y ya sea que hayamos vivido el 80% de nuestra vida o el 20% de nuestra vida o el 50% de nuestra vida, tanto en las páginas de atrás como en las páginas de adelante, como en la página que estás leyendo el día de hoy, hay muchas cosas que no has leído. Por eso vale la pena de vez en vez echarle una checadita a tu pasado. Vale la pena de vez en vez darle una revisión a tu futuro. Aunque todavía no pase, no importa si nunca sucede, pero vale la pena estar haciendo estos brincos entre tiempos porque la página que vas leyendo hoy se lee muy diferente. Estoy seguro que tus relaciones interpersonales, que tus vínculos con tu familia, con tus parejas, pues van viéndose diferente conforme vas avanzando en la historia. Así es que date la oportunidad de pensarte en medio de una novela y date la oportunidad de revisar esta novela varias veces. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que este personaje principal, que soy yo, llegó aquí? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvieron las decisiones? ¿Qué olvidó? ¿Qué dejó a la mitad? Y cuando vas haciendo esa visita a esas páginas tuyas, te das cuenta de que en realidad nunca has concluido la información de quién eres. Todo el tiempo eres una persona que se está construyendo de maneras distintas en cada lectura de su propia novela. Esto fue Alimenta tu mente por Sonoro. Esperamos que hayas disfrutado de estas frutas y verduras. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria y comparte este episodio con tus amigos. La vida es un libro y hay mil páginas que aún no has leído. Repite esta frase durante tu día y pregúntate ¿Cómo puedo utilizarla hoy?